La ola delictiva en la provincia de Virú, cegó la vida de Lili Cabrera Lucas, de 39 años, quien por resistirse al robo de sus pertenencias, fue asesinada por tres delincuentes en plena vía pública. Ella trabajaba, tenía su farmacia, un negocio, y salía a las 11 todos los días y estaba yendo a su cuarto. Y terminaron su labor y la interceptan llegando a su cuarto. Ahí ya han robado. Claro, le han robado la cartera, todos los documentos y probablemente dinero que estaba llevando del producto. La infortunada mujer acababa de cerrar su bótica, ubicada en el sector Puente Virú, y cuando se dirigía a descansar al cuarto que alquilaba, fue interceptada por los maleantes, quienes no dudaron en herirla mortalmente con filudos verduguillos. Finalmente, se llevaron su cartera y dos celulares. La víctima fue auxiliada por los agentes de serenazgo, pero falleció a los pocos minutos en el hospital de Virú. Todos dicen, sí, se han corrido, dicen. ¿Y los dos de todos que en la vía pública ocurre todo esto? Ha sido a la medianoche, a las 12 de la noche. ¿No había mucha gente por ahí? No. Lili Cabrera era químico farmacéutico y actualmente estudiaba enfermería en la Universidad César Vallejo. Era el orgullo de su familia que ahora exige la pronta captura de los asesinos y que sean castigados con todo el peso de la ley. Sí, queremos justicia. Queremos justicia para mi hermana, que no se quede así. Ella estudiaba, trabajaba, tenía su farmacia, era bien trabajadora, tenía mucho futuro por delante. Algunos testigos aseguraron que la víctima no fue socorrida a tiempo. Murió por una hemorragia, producto de las heridas que le causaron los maleantes. Dos en el tórax y una en la espalda. Será sepultada en su natal Otusco.